Música No, yo por suerte todo bien Porque aparte salieron caros Así que por ahora vienen bien Se los pagó ella con su trabajo Cuando es cabán, que después se te explota A los novios le pagan a las chicas Es la única que los pagó, es usted Yo soy media tontita De la generación soy la más tontita La próxima consiga primero el financista Es más linda de lo que se la vende La verdad que sí Yo te cara como de muñeca Y en la televisión da barata, barata, barata Bueno, espero tener suerte ahora Ustedes qué dicen Pero a Maya la verdad que no lo conozco ¿Es buena onda? No sé quién es Yo lo conozco Es capo, me dijeron Es el que tiene que llevar a este canal No había una ordenanza Que se llamaba Maya ¿Quién? ¿El Tito? Le han hecho el cuento del tío a ustedes No, no, me dijeron La van a llevar a un rincón oscuro De por acá atrás Y va a terminar Yo creo que sí Ensartada como un jabalí Pero a mí me pareció raro la reunión el domingo Pero como yo trabajo el domingo Yo ahora estaba haciendo teatro No, pero el domingo acá trabaja todo el mundo En el canal Acá también Acá también Está el programa de Susana Jiménez Que es como si el canal estuviera ardiendo ¿No? Sí Debe estar a Maya Porque pasa que se fueron Se fue este Es como estaba Villarrobel Y se fue también la chica que estaba con él Bernarda Bernarda Sí, se fue Y a Maya me llevará al estrellato La idea es No sé ¿Cuándo la cito? ¿La cito ahora? Ahora A once y media A doce menos cuarta ¿Cuántos días? Porque por ahí es la otra administración Ah, la otra administración Claro No, no, no Por ahí Villarrobel se la quería llevar a algún lado A otro canal A otro canal No, no, a Maya me dijo que venga hoy Chica, yo me vine, viste Vino Eso igual se le cae un poco No esté tirando para arriba todo el tiempo Por ahí me queda grande Porque da prestado Si no da como prestado No, es de ella No, es de ella seguro Pero déjale tomar un poquito Porque grande le queda Pero me parece que me lo ajusté mucho Y se me cae de arriba Se le cae de arriba Pero son los nervios Cuando uno va a una reunión Usted quiere que se le cae de arriba Y cuando hay señora Maya Boom, se le cae de todo Cuéntenos de Chile Usted anda como haciendo revolución en Chile Se tiró al agua, sacó la ropa Hizo todo Lo que hacen todas Sí Ay, me encanta porque saben todo Sí, sí La vida suya Usted vive más en la casa de la gente Que en su propia casa Y en Chile me va muy bien Sí Ahora viajo la semana que viene Viajo ¿Y qué hacen en Chile? Cuando dicen las que van a Chile Que son todas rubias Con tetas paradas Me va muy bien ¿Qué quiere decir? Es mucha mentira Es mucha mentira Pero bueno, cada una también hace lo que puede Pero qué quiere decir que les va bien Cuando consiguen la camioneta importada Cuando consiguen entrar a un programa No, ellas van a unos programitas Que se ponen desnudas Y después dicen que les va muy bien Pero bueno Usted hizo el camino contrario Yo me quedé a vivir en Chile Usted hizo todo vestida Vestida Vestido largo porque trabajaba en Canal Católico Ah, en Canal Católico de Chile Ah Recién este año Hice un videíto un poquito más sexy Porque hice Playboy Tampoco ahora puedo hacer una monja Ya estoy más desinhibida Hice terapia ¿Hizo terapia? Sí ¿Por qué? ¿Qué problema tenía? Ay, era tan tímida Estaba pudorosa ¿Está psicoanalizada usted? Y cambié Ay, González Lo que habrá sido esta mujer Y que era mímida Dice que no podía Si no la ayudó Pero sin tratamiento ¿Te la imaginás? ¿Qué debe ser? ¿Está muy medicada ahora usted? No, no medicada Pero yo ahora, por ejemplo, sé Que en mi baldosa Entra la gente que yo quiero Eso es lo que me dijo el psicólogo Rocío, vos en tu baldosa Ni usted entra a la baldosa En mi baldosa Mire que los psicoanalistas Dicen cosas que hay que entenderlas De otra manera Pero, por ejemplo Dijo que en la baldosa Se meta a usted sola Claro O gente que me hace bien Es una metáfora, ¿viste? Porque a veces uno acerca gente A su baldosa Y te hacen daño Y hay que sacarla de la baldosa ¿Le pasó a usted? ¿Habla de bailarinas? ¿O habla de gente que le ha hecho daño A algún novio que le ha engañado? También ¿La han engañado mucho? No mucho Pero lo suficiente para sufrir Y que el próximo que viene Uno está como Pero usted también es brava, ¿o no? Es fiel Vos ponés cara de tonta Con cara de tonta Pero sos una loca caliente Se le ve Gonzalo Pero no Flora dice que no es fiel Le queda bien No le digo No la estoy criticando Hoy día las mujeres Tienen que ir para adelante Yo soy fiel a mí misma Yo no me niego al amor A sentirme bien Ya dice pavada Ya dice pavada Ya dice pavada Ya dice Falso psicoanalista Algún hospital En un barrio ¿Viste? Que el enfermero dijo Soy yo, pase Le dijo No, el mar del plato Y viajo especialmente a terapia Porque me hizo muy bien ¿Sí? Una vez por semana Sí, una vez por semana Ahora la semana que viene Una vez por semana no sirve para nada Pero en el verano iba más seguidito Cuenta también Son tres veces por semana 15 años Lo que pasa de psicólogos Conmigo una vez por semana Imagínate arreglar esa cabeza ¿Cómo se imagina? Y estará de novia ahora ¿Está de novia? ¿Está de novia? Sí, estoy de novia A usted la lanzó Marley, ¿no? Porque después del noviazgo con Marley Se empezó a hablar de usted Claro, fue todo un puntito ¿Estaba de novia con Marley? No, estuvo, estuvo Pero ese amigo mío nunca me dijo nada Bueno, no te tiene por qué contar Hace mucho, Susana Ah, hace mucho Él no te va a andar contándome Me acog... No, bueno, bueno ¿Qué sé yo? No sabías No, yo sabía Porque salió en todos lados Usted lo dijo Usted no se calla nada Hace bien No me gustó Porque, bueno Fue una linda relación Intimidades no le vamos a preguntar Nada Porque eso se pone muy pesado Si la chupó Todo eso Por favor ¿Cómo le vas a preguntar? Te digo justamente Que no le vamos a preguntar ¿Entendés? No, ahora, claro Pero es lo más normal En la primera salida ¿Viste? ¿Cómo en la primera salida? Ay, vos me venís a decir eso No sale justamente ¿En la primera salida No te vas a poner a hacer eso? Usted no... En la primera salida Ni se deja tocar Se deja tocar No No Están dudando No Me quedé pensando en el comentario No sabe dónde le pusieron De ahí a acá o allá o Dejando o atrás Sí, no Pero a veces el amor es tan fuerte El amor es ciego El amor es ciego ¿Usted se enamora perdidamente? Pero lentamente No, perdidamente es rápidamente Ah Lentamente, ya lento ¿Cómo lentamente? ¿Lentamente no se termina de enamorar? No sé cómo es lentamente Quizás, sí, bueno Porque me da miedo a sufrir Entonces voy despacito Ah Voy despacito Claro Pero cuando me enamoro Ay, soy tan tarada ¿Por qué? Le cocina, le cocina Cuénteme Cuénteme cómo son Cuando me enamoro Los planes que tiene usted Para adelante con su carrera artística Bueno, mi idea ¿No va a seguir haciendo DVD que baila? Usted no baila No, no, es una etapa No Es una etapa, ya pasó Sí Es una etapa linda Está bueno Aprendí Me gustó estar en un éxito Pero ahora me gustaría hacer comedia Volver a la comedia Yo hice comedia con Gerardo Hice mucha comedia Usted hizo como el Sí Y me gusta más ¿Le gusta más la comedia? Pero estuvo bueno probar vedette Pero no quiero hacer vedette toda la vida No, yo soy rocío y soy amplia Como le decía Yo me adapto Bueno, pero ¿A qué desee media hora en algún lugar? Porque una revista Y ya se va de la revista Hacer una comedia Se va a ir de la comedia Llega un momento Voy a tener que salir a limpiar casas ¿Viste? No, me gustaría hacer televisión Por eso vengo a la reunión El trabajo de actuar Es un sacrificio Ah, está horrible Nosotros los artistas que vemos acá Que entran de 20 años Y al otro día pasen de 50 ¿Viste? Es verdad Te van como arrastrándose por el suelo Es que es muy largo la grabación No, y en la carrera Además que te comen Bueno, mire que la carrera le come el alma Tenga cuidado Tiene que estar fuerte, fuerte Sí, está rico ¿Ya vio besos apasionados? No me gusta mucho a mí el tema del piquito Bueno, bueno, bueno He tenido que dar pero me cuesta No, en cámara No me gusta En cámara, dice Piquito no le gusta Porque al no considerarme actriz Actriz, actriz Boca abierta con lengua Pero a veces como besan ahora en la tele No, a veces una caricia Transmite lo mismo ¿Quién le da piquito? Piquito en la televisión no sirve para nada No, no se usa más Con piquito la gente cambia de canal Usted tiene que abrir la voz Yo quería hacer un programa de chicos Pero ya, claro Los chicos se besan No, déjese joder con los chicos Los chicos ya están podridos Los chicos se meten en la computadora Ay Para que tenémelas todas Sí, dame ¿Qué pasó? Se te cayó la bombacha, Flor Porque yo no Tengo el elástico flojo Porque acá me corta la circulación de la sangre ¿Entendés? Sí, ya sé, ya sé Bueno, y si no Para chicos, no hagan ¿Te acordás jugate conmigo? Estaba acá en el canal. ¿Vas a ir jugate conmigo otra vez? Yo venía con la idea de decirle a Andrés... No joda con Cris Morena porque le corta la cabeza. Eso es de ella, ¿eh? Pero bueno, se podría como... ¿Qué? ¿Afanarle? No totalmente. Ayornarlo. Ayornarlo, ¿qué le va a hacer? ¿Jugate con quién? Conmigo, no con ella conmigo. No se va a llamar igual. Es un juicio. Por eso la echaron de todos lados. Bueno, pero la dejamos pasar. ¿Usted se entiende a usted misma así? Depende del día. ¿Un día lluvioso? Un día lluvioso no. ¿Usted habla con el espejo? Como si fuera la más linda. ¿Tiene algo así como... Hablo... Blancanía, ¿ves? Blancanía. ¿Vos sabés que estoy hablando sola? Me parece que me conocés de toda la vida. ¿Habla sola? Estoy hablando... Voy en el auto y no tendría ni qué decir. Pero hablo sola. Está pirada. Dígalo, dígalo. ¿Pero tipo qué? ¿Tipo qué? Y hablo, por ejemplo. Venía a la reunión y pienso, pienso todo el tiempo y hablo... Telefe, Telefe, Susana Jiménez. Es mi noche, es mi noche. Es mi momento, qué divina. Sí, hablo. ¿A usted no le pasó? No. Entonces tengo un problema. Mire, nosotras dos acá hablamos tanto. Las 24 horas... Yo por lo menos cuando llego a mi casa me saco los zapatos, caigo... Yo tampoco con nadie, con nadie es más. La única que veo es la de los vampiros ahora que está en un cable. Con todo vampiro. Cómo me gustan esos vampiros, porque no son los otros que te dan miedo. No. Estos son chicos divinos que abren la boca y se la chupan tanto. ¡La flora! Las mujeres quedan así sin sangre con los agujeros en el cogote. Quedan calaveras. Calaveras total. Son divinas las películas esas. Cosas que son todos vampiros y hay otros que son como hombre lobo. Pero que se convierte no solamente en lobo. Ve una mosca, se convierte en mosca. Ve un elefante, se convierte en elefante. ¡Ay! Yo quisiera ir a eso. ¡Ay, qué linda flora! Bueno, la dejamos pasar. Sí, porque es muy simpática. Es simpática. ¿Voy así o con el tapadito? Voy así. Yo no diría que va, no sé, le llévelo a la mano. La verdad le digo, este tapadito no le pega con ese vestido. Ni aunque le pongamos, pega todo. Así que... Yo lo llevaría a la mano para que se viera. A un bollo, con eso y llevelo a la mano. Pero vestidito le viene a la mano. Es mejor que entre desnuda, señor. Chicas, tengo confianza. Camineme sexy, camineme sexy. A ver, señora Carmendia, no sé cómo se llama. Anasha. ¡Ay, mirala! ¡Qué genia! La va a hacer actriz. Ella desfila con estas que ponen el pie en el otro lado. Viste que desfila Anasha ahora. Sí, tipo caballo de carrera. ¡Qué divina! Una belleza. No, divina, divina. Yo la vi en Playboy, la verdad que no la pude creer. La verdad, porque la ves así, viste, que no da ni diezita. Te voy a traer la revista, te voy a traer la revista para que la vea. ¡Es espectacular! ¡Ay, qué increíble! Cuatro pasos, muestra todo. ¿En serio? Casi, no, no. Esta parte le hice en Monte de Venus, eso no. ¿No? En Monte de Venus no. Por contrato dije que no. ¿Está afeitada o sin afeitar? Igual no se ve. ¿Cómo no se ve? Le pregunto, ¿tiene tiro de cola tiene? Y para el teatro veo que es necesario tirar de cola. ¿Qué se hace DVD? ¿Cómo va? ¿Está peluda acá? No, para ver... ¿Qué hace DVD en un teatro? Bueno, no, pero no sé. Pero es peor ver los pelos. ¡No! Que no, que no, no. No tiene pelos, a ver, no. Bueno, pase, pase, la dejamos entrar. Bienvenida. Ojalá la contrate. Ojalá que la contrate. Ahí esperemos, chicas. Prendan una velita. Mire que esto esté le fea. Acá no se jode, ¿eh? No, no, no. Pase. Gracias, tío. Pase. Pase. Que le vaya bien. Bienvenido. Ojalá la llamen a trabajar. Esta sabe cómo va a quedar aplastada acá adentro. Ay, González. Ay, Flora, qué trabajo. Qué trabajo de mierda. No, 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 no. Mira la cola que hay ahí. No, no pueden entrar. No pueden. Se van para atrás. Se van para atrás. ¡Para atrás! No. 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 Gracias.